El diario The New York Times y un experto surcoreano en ciberseguridad encontraron similitudes entre el ciberataque del viernes y este pasado fin de semana y otros realizados anteriormente por Norcorea. Otros acusan al gobierno de Estados Unidos y a Microsoft como los responsables. En la búsqueda del o los responsables del ciberataque que inició el viernes e infectó 200.000 computadoras de 150 países, se está desarrollando un juego de echar culpas. El diario estadounidense The New York Times y Simon Choi, experto surcoreano en ciberseguridad, señalaron que la forma en la que hackers tomaron las computadoras el pasado viernes es similar a otros ataques cibernéticos atribuidos a Corea del Norte, por lo que esta nación podría estar detrás del hackeo. Según el diario, algunos de los códigos utilizados en el ransomware WannaCry inciden con los utilizados en ciberataques norcoreanos pasados, como el de 2014 a Sony, aunque no se trata de una prueba definitiva. En tanto, Microsoft señala como responsable al gobierno estadounidense, mientras que algunos expertos dicen que esa compañía también tiene que ver en el hecho. Esa teoría señala que el ataque utilizó una técnica supuestamente robada de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos para apuntar a Windows, el sistema operativo líder en el mercado de Microsoft. Lo que hace es tomar como rehén la computadora y exigir un rescate de 300 dólares, pagadero en 72 horas con Bitcoin. Y mientras se indaga quién realizó el ataque cibernético, el máximo ejecutivo de Walt Disney, Bob Iger, dijo que hackers afirman haber robado una película no estrenada y amenazan con distribuirla por internet si no les pagan un rescate. La empresa lo rechazará. El sitio especializado Deadline identificó a los piratas del Caribe, La Venganza de Salazar, que se estrena la próxima semana como El Banco del Ataque. Otras versiones apuntan a que se trata de Cars 3, que sale en un mes. La amenaza contra Disney es parecida a la que recibió el mes pasado Netflix, cuando hackers robaron episodios sin estrenar de Orange is the New Black, una exitosa serie de la compañía, informó Guillermina Trejo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!